Música Hola a todos, soy DemasisBasketSys y si hoy esperas un vídeo de actualidad, información, rumores, jornada, protagonistas, jugadores y todo lo que tú quieras, este es tu vídeo. Hoy sí, y a ver, vamos a empezar comentando algo del partido de Navidad. Ayer no pude, ya lo sabéis por qué, no lo voy a repetir por 150.000 veces que ya lo he dicho. Los Warriors ganaron a Cleveland Cavaliers, sí, Kevin Lovey con 31 puntos, 18 rebotes, en triples bien, pero luego tiros de campo bastante, falló en LeBron James, faltaba un poco más de protagonismo y además perdió 7 balones, faltaba un poco más de intensidad por parte de King James. Y finalmente, bueno, destacar el triple doble de Draymond Green. Un partido, bueno, un partido en temporada regular, puede pasar cualquier cosa, lo importante serán las finales, ahí sí que se decidirá absolutamente todo. ¿Ha ganado Warriors significa algo? Bueno, puede significar algo, como tal vez te puedo decir que no puede significar absolutamente nada. Faltaba Isaiah Thomas y faltaba Stephen Curry. Y tengo ganas de ver a Isaiah Thomas vistiendo la camiseta de Cleveland Cavaliers. Primera semana de enero ya debutará el pequeñín de Cleveland Cavaliers. Y hay gente que me pregunta, ¿cómo se adaptará? ¿Lo hará bien? A ver, tengo pensado hacer un vídeo detallado, pero en resumen, se adaptará bien, el proceso de adaptación puede ser más largo, más corto, son dos jugadores, LeBron y Isaiah Thomas, que necesitan mucho el balón para crear juego, ¿no? Pero yo confío plenamente en ellos. A ver, la falta polémica del final, hubo falta de Kevin Durant a LeBron James, no pitaron absolutamente nada, pero luego la NBA lo ha revisado y confirma que hubo falta a LeBron James. Pero no únicamente a esa falta, sino que en los últimos minutos de partido tendrían que haber pitado tres faltas a Kevin Durant y una a LeBron James. Y hablando de Kevin Durant, sí, un grandísimo notador, ya lo sabemos todos, pero ¿y qué pasa con su defensa? ¿Por qué no damos el reconocimiento que merece su defensa? Kevin Durant se está convirtiendo en un defensor de la élite, en uno de los mejores defensores de toda la NBA actualmente. Es así, hechos. Y bueno, también hablando de Golden State Warriors, ¿cuándo volverá Stephen Curry, que tiene un problema en el tobillo? No está lesionado, pues, últimas informaciones y está progresando bien. Ya ha hecho algún entrenamiento adaptado a sus circunstancias. Y podría volver este viernes. Ya veremos si viene el viernes o tardará unos cuantos días más. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir porque los Dallas Mavericks ganaron a los Toronto Raptors. Sí, The Mar del Boson fue elegido el jugador de la semana. Pero en este partido contra los Dallas Mavericks, únicamente 3 de 16 en tiros de campo, bastante errático. Pero bueno, no pasa nada. Miramos el mes de diciembre y vamos a repasar rápidamente el mes de diciembre del escolta titular de los Toronto Raptors. Una estrella infravaloradísima también. Bien, 26,1 puntos, 4,4 rebotes y 5,3 asistencias. ¿Por qué no lo ponen en la carrera por el MVP? ¿Por qué no se ha colado en el top 5 de MVPs para esta temporada? No te estoy pidiendo la primera posición, pero dale un top 3, un top 4, un top 5, un top 5. Algún mes tendría que estar en esa lista. Y hablando de Dallas Mavericks, sí han ganado. Pero atención con Dinovitsky, 39 años, pero sigue haciendo historia. Hoy se ha convertido en uno de los pocos jugadores que han conseguido anotar 18 más puntos y colocar 3 o más tapones con 39 años. Los otros nombres que han conseguido esta gran hazaña son Karim Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Robert Parrish y Karl Malone. Nada mal, vaya nombrecitos, Hall of Fame, todos. Y bueno, vamos con la canasta de la jornada. Yo no entiendo cómo pude pasar eso. Memphis, Grizzlies iban empatados, el partido se iba a la prórroga ya. Quedan 6 décimas, que con 6 décimas ya el partido poco puedes hacer, un palmeito y ya está. ¿Han anotado? Mirad esta jugada. Una liupa, Tyson Chandler. Hay polémica, ¿no? Dentro ha hecho ese empujón. ¿Es falta? ¿Es falta? Sí, ¿no? Bueno, pero con 6 décimas no te puedes permitir hacer esa defensa. No sé, yo si fuese de Memphis estaría enfadado. Con 6 décimas perder el partido de esta manera es un poco preocupante. Pero bueno, esta temporada de Memphis está siendo un poco caótica. Veremos qué pasa con Margasol, ¿eh? Veremos qué pasa con uno de los mejores pivots de todo el mundo. Y bueno, en este partido, David Booker, la estrella principal de los Phoenix Suns, regresó después de perderse unos cuantos partidos por lesión. Y regresó bien, ¿no? 32 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes. Pero bueno, se le podría haber pedido un poco más de acierto. 9 de 21. Y bueno, va. ¿Hay algún rumor? Como hacía dos vídeos o tres que no lleva... No nos traía actualidad. ¿Hay algún rumor, algún traspaso, algo que puede suceder? Vamos con un rumor. Un rumor de Adrian Gugnarowski que recojo de CBS Sports. Este rumor involucra a Los Ángeles Lakers, ya un jugador importante. Sí, un jugador que no es la estrella, pero oye, qué calidad tiene bastante. Jordan Clarkson. Los Ángeles Lakers traspasarían a Jordan Clarkson, pero no antes de la fecha límite, no antes del 8 de febrero, no. Sino que lo traspasarían una vez la temporada haya finalizado. ¿Y por qué, te puedes preguntar? ¿Por qué quieren traspasar a Jordan Clarkson? Un jugador que puede ser sexto hombre del año, ¿no? Un jugador ahí que te puede sacar de bastantes apuros. Pues, para conseguir espacio salarial. La pregunta es, ¿espacio salarial para una superestrella o para dos? Como sabéis, siempre está esa idea ahí volando de dos contratos grandes para LeBron James y Paul George el próximo verano. Pero bueno, todavía, todavía falta, falta mucho. Y vamos ahora con otra cosa, otra cosa que es más que un rumor, ¿no? Porque ha habido negociación, ha habido ahí una llamadita. Golden State Warriors y Milwaukee Bucks han, bueno, han hablado de un potencial traspaso por Jabal McGee. Y sí, Jabal McGee este año está teniendo menos protagonismo. Pero el año pasado fue un jugador clave, sí, jugador clave. Aunque sea Jabal McGee, pero lo fue saliendo desde el banquillo. Pero este año sus prestaciones a nivel de minutos, a nivel de impacto, de estadísticas, están bajando. Pero no únicamente eso, porque si no los Milwaukee Bucks también han mostrado interés por Zaza Pachulia, que ya jugó en los Milwaukee Bucks y también por Jordan Bell. Jordan Bell, el rookie. Lo está haciendo bien. Pero los Warriors han dicho, no, 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 tranquilidad, cuidadín, no vayamos tan deprisa, que Jordan Bell es para nosotros. Vamos ahora con los Ángeles Clippers. Sí, los Ángeles Clippers ganaron a los Sacramento Kings. A ver, Clippers, todavía tienen alguna opción de entrar a playoff. Van en la décima posición. Están a tres victorias de empatar a los New Orleans Pelicans, que están en esa octava posición. Bueno, lo conseguirán. Están sin Blake Griffin, de momento. Por culpa de una lesión, perdieron a su estrella principal, con 23,6 puntos, 7,9 rebotes. ¿Cuándo volverá Blake Griffin? Atención, porque podría volver antes de que finalice este mes de diciembre. Tenía una lesión en el ligamento colateral de la rodilla, ¿no? Pero nos informa Broderick Turner que podría volver dentro. Bueno, mes de diciembre, si estamos a 27, que volver... Hombre, yo creo que un poco temprano, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos informan. Y hablando de este partido, sí, ganaron a Kings. ¿Y quién fue el protagonista? Pues dos jugadores de banquillo. Tenemos a Montreux Harrell con 22 puntos y 8 rebotes. Una a la pivot, un interior. Y finalmente Lou Williams desde el banquillo. Está en su salsa, no sale desde el banquillo. Y ahí te lo revoluciona todo. 21 puntos y además ambos jugadores con buen porcentaje en tiros de campo. ¿Y qué pasa con Oklahoma City Thunder? ¿Qué pasa con Oklahoma City Thunder? Ya los tenemos aquí, ya han revivido. Ya podemos considerar este equipo como un equipo en mayúsculas. Como un equipo que da miedo. Como un equipo que puede aspirar al anillo. Pues ojo, de momento no lo están haciendo nada mal. Van quintos en la conferencia oeste. 19 victorias y 15 derrotas. Y llevan 5 victorias seguidas. Sí. ¿Cuál ha sido la clave? Una de las claves principales. La adaptación de Carmelo Anthony. Ya lo dije. Carmelo Anthony no puede ser... No puede seguir teniendo ese rol. Ni jugar como si fuese la principal estrella. No podía llevar su juego de New York Knicks. No lo podía trasladar ese estilo de New York Knicks a Oklahoma City Thunder. ¿Por qué? Porque ya está. Ya no es competente. ¿Cuál es el nuevo rol de Carmelo Anthony? Pues un rol más de tirador. Es decir, tirador y no creador de juego. No botar el balón. Hacer ahí un crossover. Generar un espacio. No. Tirador, tirador. Sí. Limit es un poco... Para él puede ser un poco... Uf. He pasado de ser la estrella. Un simple tirador. Pero de momento está funcionando bien. Ojo que también puede seguir creándose tiros sin ningún problema. Pero... Relax. Y bueno. La otra clave es clarísima. Russell Westbrook tiene que ser el líder. El principal. El rey. La arma ofensiva número uno. La cara de la franquicia. Ni Paul George ni Carmelo Anthony. Por más buenos que sean. Últimos seis partidos de Russell Westbrook. 29 puntos de media. Con un 58% en tiros de campo. Ocho rebotes. Nueve asistencias. Y 2,5 recuperaciones para Russell Westbrook. Es muy fácil lo que tiene que hacer Oklahoma. Tiene que fijarse en el Big 3 de Miami Heat. Ya lo dije. LeBron James tiene que ser Russell Westbrook. Dwayne Wade. Paul George. Un paso atrás. Pero oye. También con protagonismo. Siendo un jugador. Una parte. Una columna importante de este proyecto. Y Carmelo Anthony. Que se fije en Chris Bosch. Que a pesar de que sus prestaciones bajen. Sin Chris Bosch. Sin Carmelo Anthony. Esto es Oklahoma. Pierden mucho. Paciencia. Subirán más. Jugarán mejor. Todo es cuestión de tiempo. Y por cierto. Una cosa que os quería preguntar. ¿Qué pensáis del corte de Mike James? Los Phoenix Suns cortaron a Mike James. Un base que lo estaba haciendo bien. 10,4 puntos. 4 asistencias. De ser el titular. ¿No? A cortarlo. ¿Por qué lo han cortado? ¿Por qué tenían que hacer hueco para Isaiah Cannon? Bueno. El Barça está interesado. He leído que el Barça. Bueno. El Barça como sabéis lo está haciendo bastante mal. Bastante mal. Yo estoy preocupado. Pero bueno. ¿Lo ficharán? ¿Se quedará en la NBA? No lo sé. Pero me gustaría saber vuestra opinión. Vamos con los Detroit Pistons. Sí. Detroit Pistons han ganado de 24 puntazos a los Indiana Pacers. El primer cuarto fue demoledor. 40 puntos. Anotaron los Pistons. Y únicamente 19 los Pacers. Anderamon en su línea. ¿No? 21 puntos. 18 rebotes. Tobías Harris. 30 puntos. 6 rebotes. Buen acierto. 10 de 11 en tiros de campo. Y 7 de 8 en triples. Buenas noticias. Alegría. Victoria. Buenos números. Sí. Pero hay una mala noticia. La lesión de Reggie Jackson. El base titular de los Detroit Pistons. Que se marchó lesionado. No podía ni apoyar el pie para no ejercer más fuerza ni presión. Para que la lesión no fuera más. Tiene un esguince en el tobillo derecho. Tendremos que estar al tanto. ¿No? A ver cuánto será su tiempo de baja. Los Detroit Pistons ahora mismo van cuartos en la conferencia este. 19 victorias. 14 derrotas. Pero que no se duerman. No se tienen que dormir. No se tienen que relajar. Esta cuarta posición. Esta cuarta posición es engañosa. ¿Por qué? Porque en la novena posición. Es decir. El primer equipo que ya está fuera de los playoffs. Que son los New York Knicks. Van novenos. Únicamente. Les sacan dos victorias. Knicks tienen 17 victorias. Y Pistons 19 y van cuartos. Que no se duerman. Que no tiren por la ventana. Esta gran temporada que están haciendo. Que sigan así. Pero les hemos de pedir más nivel todavía. Bueno va. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Los Bulls no tendrían que tanquear. Esto me pregunto yo. Los Chicago Bulls. No tenían que haber tirado la temporada ya. Venga. Dejarla perder. Para conseguir un buen pick del draft. Yo que sé. Para conseguir a Luka Donse. Yo a quien tú quieras. ¿Qué está pasando con los Chicago Bulls? Últimos 10 partidos. Han ganado 8 partidos. Y han perdido únicamente dos. Y hoy han ganado contra los Milwaukee Bucks. Y puedes decir. Bueno. Tal vez no jugaría Giannis Antetokounmpo. Bueno. Ha jugado Giannis Antetokounmpo. Ha jugado Eric Bledsoe. Ha jugado Chris Middleton. Ha jugado Malcolm Brockton. Estaban las piezas importantes ahí. ¿Qué está pasando con Chicago Bulls? Nicola Milotic. 24 puntos. 8 rebotes. ¿Lo traspasarán o qué? Yo creo que ahora se lo están replanteando todo. Porque Milotic está ofreciendo un nivel. Una calidad de esas importantes. Y luego Chris Dunn. Chris Dunn. 20 puntos y 12 asistencias. Un jugador de 23 años. Que fue elegido en la quinta posición del draft del 2016. Por los Minnesota Timberwolves. Fue muy criticado en su primer año. 3,8 puntos únicamente. Decían. Pero vaya fracaso. ¿Por qué lo hemos elegido en una posición tan alta? No está haciendo nada. Atención. Ha pasado de 3,8 puntos. Ya 13,1. 23 años. Gran futuro. Proyección. A veces criticamos demasiado rápido. Tiempo al tiempo. Paciencia. Deja que el jugador se acomode un poquito. Que lo vaya viendo todo. Que vaya observando. Y ya mejorará. Kobe Bryant en su primer año también tuvo estadísticas muy bajas. También es cierto que era suplente. San Antonio Sports. Hoy jugaron ya con todo su equipo ya de gala. No todos bien. Ningún lesionado. El quinteto asusta. Al menos con los nombres. Es cierto que los años van pasando. Pero Tony Parker. Danny Green. Kawhi Leonard. Pau Gasol y la Marcus Aldridge. Han ganado los Brooklyn Nets. San Antonio Sports. Van terceros en la conferencia oeste. A una victoria de Houston. Y a tres de Warriors. Sí es cierto que tienen más derrotas. Pero bueno. Terceros pueden quedar. A no ser que Oklahoma pegue ahí un boom. Un petardazo. Y suban como la espuma. Bueno, cracks. Esto ha sido todo. Un saludo para todos. Dale un like al vídeo. Que ayuda a ir sacando más. Y también un saludo para Edward Lara de Chetumal. Quintana Roo México. Joel Alejo Bray. Alejo Bray. Omar Contreras. Adrián Carrasco. Y Leonardo Camposano. Bueno, cracks. Esto es de todo. Un abrazo. Y nos vemos muy pronto.